Yo me llamo Daniela Y yo Yaget Y estas son Las KGDM News Las noticias del estudio son Hoy nos encontramos Daniela y yo Porque los papusaurios están con mucho trabajo Y no tenemos a Enrique Esperamos que te recuperes Enrique Por favor mandenle sus buenas vibras Al tío Enrique Que lo vamos a ver de acá hasta el martes Eventos Ayer se acabaron las entradas Del Dribble Meetup Lima Y para los que si han comprado las entradas Nos vamos a ver el 3 de agosto A las 4, no olviden su DNI 5 minutos antes Porque va a empezar puntual esta vez Y se viene la Comic Con 2019 Acá en Lima Y empezará este 26 de julio O sea este viernes Para los que quieren ir Sus entradas pueden comprarlas A modo general 40 soles por día Pero si quieren Las entradas para todos los 10 días Que va a durar este Comic Con Compren la entrada dorada Que está a 220 soles Y nosotros solo trabajamos hasta mañana Jueves Y esperamos que aprovechen sus mini vacaciones Para que se recuperen O sea tío Enrique Recupérate Si les gustó este video Dale en like Y suscríbanse Recuerda si eres diseñador Y te gustan las noticias Suscríbete Y activa la campanita Para nuevo video Para que no te pierdas un nuevo video Para que no te pierdas un nuevo video Chao Hola me llamo Daniela No, no, desde Belta Sí Porque yo lo veo ahora Está muy pequeña Es lo más pequeño El dos Tolo Tolo Apúrese Queda para la batería V gauche V ¡Gracias!